Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Gabina. ¿Todo bien? Bueno, vos sos la que podés contar la experiencia de ambos lados, ¿no? Exactamente. Siempre te pones del otro lado para poder entender qué es lo que está pasando. A veces la gente no sabe describir qué es lo que tiene, entonces las preguntas tienen que ser como más precisas. Podés dar todo de vos para ayudar a la otra persona donde corre un riesgo de vida. Es súper importante. Perfecto, muchas gracias. Te vas de acá y sabés que tu trabajo no termina. Si te encontrás con un accidente, con una persona que necesita una emergencia, lo seguís haciendo porque saber que podés ayudar al otro es para mí lo más lindo que hay. Suerte con... Con Valentino. Con Valentino. Sí, sí, sí. En cuatro meses lo vamos a traer acá y vamos a hacer... Exactamente. Se agranda la familia Same. Se agranda la familia Same, exactamente. Oye... Se agranda la familia Same. Bye. 切ola tiene 10 horas de vorstellen. Sicher de disfrutar.